Nos queda apenas tiempo para una copa, un beso El cuarto está deshecho y ella está por llegar Tarde vuelve a casa, también allí tu faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente De nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos intentar amar nuestros cuerpos, dejar nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso aseguramos el encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el vacío y otros nos llenan de felicidad Cierra la ventana para que rompe a ti Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo entregando pasiones en la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Solo tú y yo encontramos el amor con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres mía Y cuando marchas tu perfume Se conserva en mi almohada He dicho todo, menos tu nombre He dicho todo, menos tu nombre Tan, menos tu nombre Gracias.